Lo que pasa es que... ...no sé... ¿Qué pasa? ¿Alguna vez escuchaste o conociste a una tal Adela Carrillo? ¿Adela Carrillo? No. ¿Es familia del profesor? Es la hija de la hermana de Félix. El que está acusando a los bellizos. ¿Y por qué me preguntas? Óscar me ha mencionado en la comisaría, mi amor. Aseguró que conocía de dos horas la muerte del papá. Pero lo extraño de todo es que está desaparecida. No la han llamado a declarar. ¿Y tú crees que es lo que ha dicho que puede ayudar en algo de bellizos? No lo sé. Lo curioso es que ellos nunca han mencionado su nombre. Y hoy los oí clarito hablando de ella muy secretamente. ¿Y las preguntaste? Además, no me faltaron. Pero no lo hice porque tenía que ser un momento. Estaba tratando laboral. Lo peor de todo es que... Creo que es un secreto que Óscar nadie conoce. Y entonces, pues, habla con mosca, mi amor. No sé si sabes de dudas. Yo no quiero hablar con esa. Juan, por favor, deja de pelearte con eso, mi hermano. Me ha dado las dos avisos. Es por tu opinión. Mira, mi mamá, ¿qué es lo que hay más? Sí, mi mamá, ¿no? No, si, mi mamá. No, no, no. Sí, mamá. Está muy lindo. Ya está listo. Espérame si me da hora. Me da hora. Sí, mamá. No, no, no. Ah, sí, mamá. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.